El Hotel Palacio Valdés está situado en el casco antiguo de Avilés, justo al otro lado del río del Centro Cultural Oscar Niemeyer. Este moderno hotel ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. Las habitaciones del Palacio Valdés tienen aire acondicionado, caja fuerte, escritorio y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La recepción está abierta las 24 horas. El personal puede proporcionar información sobre qué ver y hacer en Avilés y sus alrededores. Hay restaurantes y bares a 100 metros del Hotel Palacio Valdés. La estación de tren se encuentra a 700 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.